El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se entrevistó este martes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov. El secretario general señaló que existen dos posiciones distintas sobre lo que ocurre en Ucrania y llamó a Rusia a colaborar con la comunidad internacional en la apertura de corredores humanitarios. Guterres propuso la creación de un grupo de contacto con Rusia y Ucrania. Asimismo, reconoció la existencia de una crisis dentro de una crisis, dijo, en la sitiada ciudad portuaria de Mariupol y señaló que la falta de coordinación entre Moscú y Kiev frustra las iniciativas de ayuda a los civiles. Putin, por su parte, calificó la situación en Mariupol de difícil y trágica, pero defendió que los corredores rusos en esta ciudad sí funcionan. Guterres, que vivió momentos de tensión en sus consultas con Lavrov, constató que Rusia define el actual conflicto como una operación militar especial. Mientras, según la ONU, la invasión rusa en Ucrania es una violación de la integridad territorial de un país que contradice los estatutos de la organización. Una preocupación que se ahonda debido a las informaciones de violaciones del derecho humanitario internacional y de posibles crímenes de guerra, señaló Guterres, al recalcar que estos hechos requieren una investigación independiente. Putin defendió la legitimidad de la dijo Operación Especial Militar en Ucrania al apelar al derecho a la autodeterminación de los pueblos.